Muy buenos días. Agradezco la presencia en nuestro municipio al ingeniero Carlos de Océano de Ardora, gobernador constitucional del estado de Guascalientes, a quien tengo el gusto de brindar un afectuoso saludo. Bienvenido, señor gobernador. A la maestra Blanca Rivera Río de Océano, presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, bienvenido. De igual manera, contamos con la agradable presencia del licenciado Hiroshi Tabushi, presidente de Tashim México. Al licenciado Gonzalo Espaza Perrosa, director general de Tashim México. El ingeniero Eduardo Cárez Mábar, gerente de Relaciones Públicas de Nissan Mexicana. Ingeniero Ian Donner, gerente de planta Calvillo. El ingeniero Fernando Becerrín Maldonado, director de compras de CASAE Mexicana. Licenciado Otto Granado Franco, delegado general de la Secretaría de Economía. Además, la asistencia especial de nuestro procurador, el licenciado Felipe Muñoz Vázquez. Licenciado Esaula Zavega, secretario de Desarrollo Económico del estado de Guascalientes. Bienvenido. Licenciado Fernando González de Luna, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia. La licenciada Verónica Sánchez Alejandré, presidenta de la Comisión de Economía y Turismo del Honorable Congreso del Estado. Y a mi señora esposa Beatriz Víaz Serna, sean todos bienvenidos. Empresarios, medios de comunicación, representantes de las diferentes cámaras, sean bienvenidos a Calvillo. Los logros en una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo. Vince Lombardo. Es para mí un honor estar aquí presente en la inauguración de esta planta industrial, que en principio viene a dar cumplimiento al compromiso que el gobierno del estado las no en su programa de desarrollo y que además es el producto de las magníficas relaciones que el ingeniero Carlos Lozano ha sabido conseguir y mantener durante estos años con las empresas que hoy en día son parte fundamental de la economía huascalientesa. Trayendo a Calvillo un generador de empleo que contempla el beneficio del sector manufacturero y profesional, creando potencialmente más de 1.300 espacios laborales directos, que sin duda se verá reflejado en la economía de los hogares de nuestras familias calvillenses. También quiero reconocer el apego a la ley de TASH en México, ya que ha tenido dentro de su criterio de contratación la sensibilidad, pues fuera de limitar a nuestros adultos mayores y personas con capacidades distintas, han venido a brindar una oportunidad para la superación de estos grupos vulnerables. Esto que manifiesta el sentido humanista que esta empresa ha de tener hacia sus trabajadores, en hora de vuelo, honestamente, en hora buena, honestamente los felicito, por ello son un ejemplo a seguir. Asimismo, destaco el especial cuidado que se ha tenido en el ahorro de agua potable para la operación de esta planta, pues representa un tema de preocupación en la entidad, siendo esta una acción positiva para nuestra población. Por lo tanto, manifiesto que cuentan con el apoyo y atención de esta Administración que gozo a representar, a manera de respuesta a la atención que han tenido para nuestro bienestar, nuestro municipio. Bienvenidos. Aprovecho para reafirmar el compromiso y responsabilidad de mantenerme en la búsqueda de oportunidades mediante la cooperación con el gobierno federal y estatal. deseo éxito para el desarrollo de la empresa que hoy comienza y sé que no será la primera ni la única, pues el gobierno estatal sin duda mantendrá el optimismo para que la prosperidad sea para todos una realidad. Esta inauguración coloca nuevamente a nuestro municipio en vía de crecimiento humano y económico. Nuestra esperanza es Calvillo. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias.